Sin subtítulos ¿Para cuándo el billete entonces, no? ¿Para cuándo el billete entonces, no? Sí, bueno, eso es Te sacamos fuera el aire y después nos los pasás Trabajo en la mesa Sí, claro, no, te pasamos un número de cuenta Tenemos un número de cuenta en el Banco Nacional nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Me gusta, me gusta ¿Te gusta? Bueno, entonces Nos querés hacer un poco de cronista De cómo fue el Festival Rojo Sangre Cómo fue la película que ganó Fue un festival muy convocante este año Hubo muchas producciones nacionales En la competencia, bueno Estaban Me quedó sangriento, o sea, la nuestra Triple 5 Y también Todos mis muertos De Mal Crampi Esas estaban en competencia Bueno, y la ganadora fue una chilena Que es en las afueras de la ciudad Que también se hizo una muy buena película El mejor largometraje Ganó el premio En las afueras de la ciudad La mejor largometraje Ganó en las afueras de la ciudad Una chilena Patricio Valladares Los jurados recordamos Que son Gustavo Escalante Gonzalo Calzada Y Hernán Moyano Gonzalo Calzada Qué lindo Qué lindo apellido Calzada, ¿no? Es que me suena el loso El loso bañera ¿Viosas? Sí, sí Bueno Hermoso apellido Son los jurados A ganar el mejor largometraje En las afueras de la ciudad Este film chileno Que decía Hernán Fue Había más gente que el año pasado Menos gente Estás como la policía Había gente Había bastante gente Es un recuento Es el primer día Con la proyección de Goretec Que también ganó A mejor película iberoamericana Ahí ya empezó a Perdón, ¿eh? Goretec Bienvenidos al Planeta Hijo de Puta Se llamó Bienvenidos al Planeta Hijo de Puta Si dejaron Magariño Bueno, esa película también ganó Y ya desde el primer día Que se estrenó El primer día del festival Ya arrancó bastante caldeado El Buenos Aires Rojo Sangre Por una peli de Magariño Y bueno, ahí Y bueno, en Magariño también entraba mucha gente En horarios medios extremos Desde, por ejemplo, 6 de la tarde O 4 de la tarde También estaban las salas Bastante Bastante llenas Esto Esto Sí, fue la décimo tercera edición del festival Que se llevó a cabo del 25 al 31 de octubre O sea, terminó ayer nomás En el Monumental Complejo de Monumental Lavalle Ahí en el microcentro En el microcentro Se cagan a trompadas los directores Diciendo Mi película Es mejor que la tuya Mirá al actor que conseguí Y se meten ahí un tucumano al pecho ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay pica? ¿Hay bronca? No, no, no No, no No, no Porque son Dijo más o menos igual, ¿eh? Pero son personas morbosas los directores Cuando ganó esta película chilena ¿No se escuchó un Nos traicionaste en Malvinas Chileños Así como suele pasar a veces? No, fue O sea, no No fue aplaudida No fue aplaudida Y sabemos que hubo gente indignada Ah, bueno Bueno, entonces Hay dejos racistas Y xenófobos en Degerminadores No racistas No sé No, patriotas No sé qué Está bien Está enmaquilladísima Está muy bien Lironay, ¿querías hacer una pregunta? Hernán, buenas noches Te quería hacer una pregunta Tienen planes de Estrenar Digamos, la película ya se estrenó, ¿no? Pero colocarla en el circuito comercial O en alguna otra sala Vamos a manejarnos en un circuito alternativo Visir en centros culturales También hemos empezado a mandarlo en las provincias de Argentina También, no solamente en Buenos Aires Sino llegar de Salta A Ushuaia O sea, queremos llegar a todas las provincias Hacer algo más federal Y hay una autora en proyección en el ENERC Para principios de diciembre o fines de noviembre Ok, o sea que la quieren colocar bastante Por lo que Por muchas provincias la querés ir colocando tu película, Hernán ¿No es cierto? Sí, sí, sí Tienen que ver Al asesino de cineastas, ¿no? Que es Ricardo Claro Igual Vos cuando decís ENERC Decís El Gomón Eh, no, no, no ¿Qué hacen los directores? ¿Qué es lo que primero festejan? Nosotros nos quedamos Igualmente fue el último premio El primero que recibimos fue a Mejor Guión Ajá Que la verdad fue una sorpresa total Para Gonzalo y para mí Porque no imaginábamos que podíamos agarrar ese premio Sí Eh, porque peleamos con películas muy importantes También con mucho por supuesto Eh, a lo contrario de lo nuestro Que es como muy independiente Y bueno, ahí nos quedamos como sorprendidos Después ganó Javier Limén Una mención Sí Que también quedamos como sorprendidos Porque Eh, la actuación de Javier a los jurados le gustó mucho Es un gran actor Y bueno, con el premio del Curio quedamos encantados Y ahí subió todo el equipo Fue a la espía la cura, ¿no? Y a quién No se agradece Updra ¿A quién se agradece, por ejemplo? Ahí alguien Al público O sea, es bien Es un festejo bien de mago de usted Le agradezco a mi público Puede decir eso, ¿no? No, no, no Festejado no Eh, se agradeció al público Eh, que en ese año Estamos con el vestido de producciones Y bueno, este es un premio que la verdad es muy importante A todo el esfuerzo A todo el esfuerzo En el Vars Y se agradecemos particularmente a Sequel Hansen A Nicanal Loretty A Germán Magariños Que son directores que son como maestros nuestros Ahí está Bueno Hernán, estamos con Hernán Quintana Y cerramos la nota Agradecemos mucho Y felicitaciones de nuevo de parte sin subtítulos Sí ¿Y querés grabar un separador diciendo Sin subtítulos trae suerte? Sí, sin subtítulos trae suerte Bueno, les agradezco chicos por la onda Por difundir también la movida underground Eh, que le ponen toda la onda, toda la garra Así que, bueno, muchas gracias De parte de Gonzalo también Dígalo una vez más, eh A ver A ver, ahora sí lo grabamos Dígalo ¿Cómo? Diga, sin subtítulos trae suerte Si lo grabamos como separador No, que sin subtítulos trae suerte Eh, así que muchas gracias a ustedes Eh, de parte de Gonzalo Y de todo el equipo que me quedó sangriendo Bueno, hasta luego Muchas gracias a todos Nos vemos Hernán Muchas gracias Hernán Buenas noches Por la disfunción Bueno, que tengan buenas noches a todos Ahí está Hasta luego Chau, chau Sin subtítulos En tu idioma ¡Gracias! ¡Gracias!